¡1, 2, 3, 4! Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, aquí continuamos en directo en el marcador. Ha ganado el Barça, sea como sea y con la alineación del Sporting que ha decidido Manolo Preciado. Y no ha ganado el Atlético de Madrid en Mestalla. Y digo que no ha ganado porque lo ha tenido a tiro. Ha estado muy cerquita el equipo de Kiki, que se ha adelantado con este tanto de Seymour. Ha sido sensacional. Bueno, y hemos sabido que el contrato que le quieren ofrecer a Guardiola ya está preparado. Vamos a hablar de Benzema, de Ibrahimovic. Vamos a ver esa conversación con Saki. Y hemos comparado al Barça y al Madrid, rindiendo ya a un alto nivel. ¿Quién ganará esa batalla? Y vamos a seguir hablando de otros equipos. A la vuelta de pausa. No, no, no tendría mucho sentido que Mourinho se fuera solo para dos partidos. Lo que ya no tiene ningún sentido es que haga toda la fase de clasificación porque eso sería imposible de compaginar con el Real Madrid. Él ha superado todas las pruebas a las que ha sido sometido. Y está en condiciones de jugar. Si hubiera partido mañana mismo, estaría casi seguro en el once de José Mourinho. Si será por el estado físico, anímico o lo que sea, pero futbolísticamente a mí me da que encajaría Kaka mucho mejor en el Madrid este año después de lo que yo he visto y después de lo que vi en Múnich. Lo que pasa es que en el fútbol han existido compatibilidades en este tipo de cargos. Decías antes, Mariano, que en España llegamos a tener... En España llegamos a tener hasta tres seleccionadores. En una temporada. Le ha dado un consejo a Mourinho, se ha mandado un recado o qué ha dicho el técnico del Barça. No hagas así con la cabeza, San José. Escucha y ahora me cuenta lo que piensas.